Bueno, noticia sorprendente que llega desde Barcelona sobre Leo Messi después de que semanas atrás desde el club azulgrana quisieran traer de vuelta a Leo Messi después de sus dos años en París. En todo momento, Messi dejó claro que quería volver a la ciudad con Dal, que era su objetivo, pero finalmente no quiso depender de terceros y decidió irse al Inter de Miami. Ahora desde el Barcelona pretenden hacerle a Messi un homenaje en cuanto esté listo el nuevo Spotify Camp Nou, según ha confesado el propio Joan Laporta, presidente Coulé, en una reciente entrevista ofrecida al programa 11 de Sport 3. El máximo mandatario del FC Barcelona ha confirmado que la intención de Leo Messi era de volver a la ciudad con Dal tras dos años muy difíciles en París. Ha recordado que el Barça es su casa y le ha deseado el mayor de los éxitos en su nueva aventura en el Inter Miami, donde se reencontrará con Sergio Busquets. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería volver al Barça, tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los fulés lo respetamos, que le vaya muy bien en Miami, el Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. Esto es lo que empezó diciendo el propio Laporta. Así pues, se prevé que sea cuando inauguren el nuevo estadio, que se produzca el tan ansiado homenaje al más grande de todos los tiempos. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Son decisiones que hay que tomar como presidente. El Barça está por encima, pero uno también tiene un espíritu futbolero. Y lo he conocido desde pequeño, tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste. Esto fue lo que acabó diciendo el propio Laporta. Todo esto después de varias noticias en las que se afirmaban que en el Barcelona se sentían traicionados por Leo Messi. Porque sentían que no había hecho todo lo necesario para insistir en su vuelta este mismo verano. Mientras tanto, en Miami siguen esperando la vuelta de Messi de vacaciones. Y muchos se preguntan cuándo va a ser el debut del argentino con la casaca de los de Florida. Pues prácticamente con toda seguridad será el próximo sábado 22 de julio ante el Cruz Azul Mexicano en el Estadio Azteca para el partido que enfrenta a los mexicanos y estadounidenses en la jornada 1 de la Leagues Cup. El horario varía según las zonas horarias. En Chile sería a las 20 horas. En Perú a las 19. Al igual que en Colombia, Argentina 20 horas. España 2 de la madrugada. Y México a las 18 horas. Pero ¿en qué canales se podrá ver el partido? Pues bien, en Colombia, Perú o Chile el choque podrá seguirse en DirecTV y DGO. En Argentina, en Star Plus y Fox Sports. En España aún no se ha confirmado. En México será en los canales Canal 5 o TUDN por televisión y de forma online en VIX y VIX Plus. Bueno chicos, este viernes Messi ha cumplido su último día de contrato con el Paris Saint Germain. Dejará oficialmente de ser jugador del equipo parisino. Y eso va a significar para el equipo francés una pérdida irreparable. Tanto a nivel deportivo como también a nivel económico. Y es que Messi fue una gran fuente de ingresos para el PSG. En total fueron 700 millones de euros los que ganó el club. Entre recaudación en los partidos, camisetas y sponsors. En lo que se refiere a la venta de camisetas. Se marcó un verdadero récord. Y es que el club por primera vez en toda su historia vendió un millón de camisetas solo en una temporada. Y de todas ellas, el 60% eran de Leo Messi. Y es que desde la llegada de la Argentina en 2021, el club francés fue el segundo club que más camisetas vendió. Solo superado por el Real Madrid. Y aunque Leo Messi todavía no ha llegado a Estados Unidos, ni siquiera ha sido presentado. Su llegada ya está generando muchísimo movimiento y dinero en Florida. Y es que ya se están vendiendo camisetas de Messi con el número 10 de la casaca del Inter de Miami. Por un valor de 190 dólares. Mientras tanto en Miami ya se ha presentado el nuevo entrenador que va a tener Leo Messi en el Inter Miami. Se trata de Gerardo El Tata Martino. Y es que durante su presentación oficial, el entrenador reveló algunos detalles acerca de su primera conversación con Sergio Busquets y con Leo Messi. Tras asumir su cargo como técnico del Inter Miami. Afirmó que ambos jugadores están totalmente comprometidos para mostrar su mejor desempeño. Y negó que estén simplemente de paso por el fútbol estadounidense. Enfatizó mucho que tanto ellos como él tienen la mentalidad de venir a competir. Lo dijo así cuando hablamos con Leo y tuve la charla ayer con Sergio. Conversamos sobre venir aquí para tener éxito, competir y competir bien. Esto también se aplica a nivel personal. En ocasiones se asocia a Estados Unidos y Miami con vacaciones. Pero no es así. Queremos competir. Ellos vienen a competir. Son campeones del mundo. Campeones de la Liga Española. No son futbolistas que vengan aquí a no competir. No se permitirán ese lujo porque lo llevan en la sangre. Y es precisamente lo que venimos a hacer. Si lo reveló como decimos el técnico argentino que comentó que Messi elevará el nivel de la MLS. También aprovechó para responder algunas preguntas acerca del impacto mediático que supone la llegada de Messi al Inter Miami. Miami afirmó que es sorprendente ver como jugadores de deportes como la NFL y la NBA hablan sobre la llegada del astro argentino. Lo dijo así. Prácticamente todo el país está revolucionado. He leído comentarios de jugadores de la NFL y la NBA acerca de esta situación. La MLS está en constante evolución y eso se evidencia en la presencia de grandes futbolistas estadounidenses que juegan en Europa y en equipos de primer nivel. Y hay un proceso en marcha y podríamos decir que Messi viene a cerrar el círculo. La decisión del mejor jugador del mundo de jugar en esta liga sin duda abrirá un panorama aún más prometedor para su crecimiento. Creo que Estados Unidos no desperdicia este tipo de oportunidades. Y la presencia de Messi en la MLS indudablemente elevará el nivel de la liga. Así lo comentó Martino. Pues bien, Leo Messi concluyó el fin de semana su participación en las despedidas tanto de Maxi Rodríguez como también la de Juan Román Riquelme en Argentina. Y se dirigió junto a su familia hacia su nueva etapa en sus vacaciones, las Bahamas, antes de incorporarse al Inter Miami. Aunque había estado disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe desde hace días. Ahora eligió un destino paradisíaco donde tuvo un encuentro inesperado. Alejado de las cámaras de televisión el futbolista, quien celebró, recordemos, su cumpleaños número 36 el pasado sábado. Tuvo que acceder a posar para una foto a solicitud de Christian Shevchenko, hijo de Andrei, exfutbolista del Milan y del Chelsea. El joven ucraniano de 16 años no desaprovechó la oportunidad de capturar el momento en que se encontró con uno de sus ídolos y lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje. El placer de conocer al mejor de todos los tiempos de Goat. Poco después, su madre, Christian Pafit, publicó la misma fotografía en Instagram y reveló que su hijo se sentía avergonzado de acercarse a Leo. Lo dijo así. Practicó su español durante una hora antes de pedirle una foto. Evidentemente, sus clases dieron resultado. Christian, quien no es muy activo en sus perfiles, juega en las divisiones inferiores del Watford inglés, ya que su padre se mudó a Inglaterra hace tiempo. Cabe destacar que Shevchenko solía ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y en 2004, cuando vestía los colores de Milan, recibió el Balón de Oro, superando en la votación a estrellas como Deco, Pierre Henry y el brasileño Ronaldinho. Pero, como decimos, Messi ha comenzado a disfrutar del verano. El número 10 suele elegir destinos costeros, como lo ha hecho en otras ocasiones al viajar a Miami, Ibiza, República Dominicana o Antigua y Barbuda. En esta oportunidad, ha optado por las Bahamas como lugar de descanso antes de comenzar su experiencia en el Inter Miami. Por otra parte, Messi ha sorprendido a todos debutando como actor en una serie argentina transmitida en streaming llamada Los Guardianes, donde interpreta a sí mismo frente a un trío de agentes de jugadores de fútbol. Esta participación se lleva a cabo en la segunda temporada de la comedia producida por Star Original Productions, protagonizada por los argentinos Adrián Suárez y Gustavo Bermúdez, y el colombiano Andrés Parra, quienes interpretan a tres representantes de futbolistas. Además, Messi participa en una escena divertida de cinco minutos en la cual se encuentra con los tres agentes para discutir sobre un proyecto para apoyar a los jóvenes que juegan en diferentes clubes de Europa. Y la situación se complica debido a las solicitudes de fotos y vídeos, así como a una propuesta de negocios que da lugar a un intercambio de miradas. Finalmente, la escena se aligera con un brindis entre el propio Messi y los agentes en la serie de siete episodios que comenzaron a transmitirse el domingo pasado en el servicio de Streaming Star Plus. Seguimos con más noticias de Messi y en concreto vamos a hablar de la lista de jugadores seleccionados y que se ha anunciado en las últimas horas para participar en el MLS All-Star Games contra el Arsenal. Sin embargo, hubo algunas ausencias destacadas entre ellas precisamente la del astro de Rosario Lionel Messi, quien recientemente se unió al Inter Miami. Además de Messi, otros jugadores mediáticos, como son los casos de Joseph Martínez, Lorenzo Insigne, Carlos Vela, Sherdan Shaqiri y Federico Bernardeschi, tampoco aparecen en la lista. ¿Y esto a qué se debe? Pues al bajo rendimiento que han tenido en la presente temporada, lo cual influyó en la exclusión. Pero en el caso de Messi, ¿por qué no ha sido elegido? Aunque se espera que Messi sea presentado el próximo 16 de julio y el Partido de las Estrellas se celebrará el 19, el argentino no cumple con los requisitos para participar ya que acaba de llegar a la Liga Norteamericana. Esto es similar a lo que le sucedió el año pasado a jugadores como Bernardeschi, Insigne o Gareth Bale. Por tanto, y de esta manera, Messi hará su debut como jugador del Inter Miami y en la MLS americana el próximo 21 de julio, cuando su equipo se enfrente al Cruz Azul en la Leagues Cup. Los jugadores que participan en el MLS All-Star Games los seleccionan los medios de comunicación, los seguidores y el entrenador que dirigirá el equipo, además del comisionado de la propia MLS. Como Messi aún no es jugador del Inter Miami, no era elegible para ser incluido en la lista. A pesar de todo esto, aún existe la posibilidad de ver a Messi en el All-Stars. El año pasado, Insigne, quien también se estaba incorporando recientemente al Toronto FC, fue elegido para participar en el concurso de habilidades, aunque finalmente no pudo participar debido a asuntos personales.